Sigue la fiesta y el sabor Y la gente más alegre que levante las palmas Y ahora si Serían esas primicias para todo el Perú Los amigos de Tacna Arequipa Puro Juliaca Unidos en este gran concierto Y donde se el grito de las chicas Y dice El auténtico Príncipe Chilero Y los tesoros de América Aquí está tu gente Oye Príncipe ¿Cómo está la gente linda y hermosa de Juliaca? Y aquí como siempre tu amigo Príncipe Chilero para ti Para toda la gente linda y hermosa Están tomando o no están tomando ¡Ajá! ¡Gracias Bay y J Producciones! ¡Oye Valen! ¡Bien Catachura! Por aquí millones gracias Y ahora si chicas se lo saben ¡Cantemos fuerte! Estoy postrando En la cama de un hospital ¡Ja, ja! Estoy sufriendo este dolor Por culpa del amor ¡Lleva, lleva, lleva! Estoy postrando En la cama de un hospital Estoy sufriendo este dolor Por culpa del amor ¡Todo por tu culpa, chiquita! Dígame doctor Dígame doctor ¿Cuánto tiempo me queda? Yo no quiero vivir Por culpa de esa mujer Asesina del amor ¡Todo por la asesina del amor! ¡Así, así! Dígame doctor ¿Cuánto tiempo me queda? Porque ya no quiero más vivir Por esa mujer ¡Todo por la asesina del amor! ¡Todo por culpa de ellas! ¡De esas chiquitas! ¡Que engañan a los hombres! ¡Llora! ¡Polvas, palmas arriba! ¡Y los brazos, brazos arriba! ¡Y los palmas, palmas arriba! ¡Millón de gracias! ¡Estudio Ojo y Music! ¡Grabando en vivo este gigante concierto! ¡Ahora sí, chica, cantando! ¡Estoy postrando en la cama de un hospital! ¡Todo por ella! ¡Estoy sufriendo este dolor por culpa del amor! ¡Y la chica cantando fuerte! ¡Estoy postrando en la cama de un hospital! ¡Oiga! ¡Estoy sufriendo este dolor por culpa del amor! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Dígame, doctor! ¿Cuánto tiempo me queda? ¡Ya no quiero vivir! ¡Por culpa de esa mujer! ¡Asesina del amor! ¡Dígame, doctor! ¿Cuánto tiempo me queda? ¡Ya no quiero vivir! ¡Por culpa de esa mujer! ¡Asesina del amor! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévanse, así! ¡Muévanse, así! ¡Muévete, así, así! ¡Vamos, príncipe! ¡Dígame, doctor! ¡Cuánto tiempo me queda? ¡Ya no quiero vivir! ¡Por culpa de esa mujer! ¡Asesina del amor! ¡Dígame, doctor! ¡Cuánto tiempo me queda? ¡Ya no quiero vivir! ¡Ya no quiero vivir! ¡Por culpa de esa mujer! ¡Asesina del amor! ¡Muévete! 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 ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Eso! Por aquí está presente la gente maravillosa de Radio Fronteras ¡Y está bonita Basilio Chocrapasa! ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están las palmas? ¡Que levanten arriba! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba!